Martomeo con el presidente del conjunto Blaugrana Ruiveles que primero va a saludar Messi a todo el mundo y luego imagino que Ruiveles que ha mandado esperar le va a entregar la copa, vemos a Messi, título 33 recordemos que al hacer el argentino con el Barça que no siempre como capitán, pero ya está, ahora sí, primer capitán del Barça campeón de la Supercopa del FC Barcelona después de derrotar a Sevilla por 2-1 conquista Messi, primer título también para Arturo Vidal que ha salido un rato, ya se ha llevado un título a la mochila vemos a Messi que vuelve al terreno del juego para celebrarlo con el resto de compañeros con muchos aficionados del Barça e Isla Trada todos los que están cerca del palco tratando incluso de tocar a Messi que tampoco tiene mucha suerte o mucha fortuna de tenerlo cerca hoy sí, y han querido todos tocarle el cuerpo a Messi para ver si de verdad, bueno pues Leo Messi baja el terreno del juego se va a acercar con sus compañeros por cierto que vemos también a Sergio Roberto ya decíamos que Valverde se ha traído a toda la plantilla incluso a los que están lesionados los empleados de la federación hablando con Messi bueno pues primer título oficial campeón de la Supercopa de España FC Barcelona y campeona el fútbol de Barcelona primer campeón del año bueno por cierto mientras vemos la alegría de la presidencia del Barça antes he dicho que han venido aficionados del Sevilla desde Melilla y otros desde la península que quede claro desde la península España en Melilla eh... un latus mil perdones desde Melilla además algunos en autobús a once horas algunos aficionados del Sevilla también del Barcelona bueno pues con esta fiesta les dejamos aquí en la uno enseguida estamos en el que van a tener deporte para seguir más incidencias pueden seguir también aquí claro está los que lo deseen y la programación de la uno muchas gracias campeón de la Supercopa de España FC Barcelona